¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a pegar igual estos Vamos a centrar el medio Ok, ahí tenemos dos Y esto Ok, yo solamente encontré estos de acá Pero si ustedes pueden encontrar uno que sea mejor Bueno, podemos, ¿no? Pero como no encontré, así que Tengo que utilizar lo que encuentro Ok, si utilizan la silicona bien caliente Va a pegar tantísimo que después no se va a poder sacar Ok, estas son las tres Que le quise hacer Ok, ahora En una de estas es que entra Este así Ok, porque viene el de acá Y va a poner creo este Si no me acuerdo Creo que Ay Dios, tengo miedo Este ahí Y este acá Así Ok Entonces vamos a pegar Ponemos este otro Mamá ¿Qué? Que otra Anda pues hija Anda, abre la puerta Pero no es bulla, ¿ya? Ok Ok Ok, así Obviamente que la alfombra Está medio chueca Y no me deja Ok Entonces ya que esté pegado Va a ser mucho más fácil Ok Por ejemplo En ese Yo tengo acá Lo que yo quería poner ahí Ok Poner mis Mis estos Porque ya no Ya se me habían acabado Entonces necesitaba Pero antes de poner esto Chicas Lo pueden decorar un poquito Bueno, si quieren, ¿no? Lo pueden poner algunas piedritas No pasa que ahorita no sé dónde están las piedritas Bueno, si ustedes le quieren poner algún detalle Lo pueden, lo pueden poner Y este lo voy a poner acá Porque acá cuando lo pegué Se me chuecó un poquito Y vamos a ponerle para disimular Ok Para que disimule Porque Yo quería moverlo Porque dije No, se me ha puesto chueco Y ya no se pudo Ya no se pudo Arreglar ya Como les digo La silicona Pega bien Bien, 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 bien Aparte también que Que saca de apuros Ok Y ahora esto Lo vamos a Ok, bueno Esto de aquí Que les dije Vamos a ponerle Estos piedritas De acá Ahí está De aquí Como es que Vamos a ver Que tal Ojalá que alcance Porque ya no había De este color Bueno chicas Así es como quedó Así es como entran Las brochitas Entran así Y ya se mantienen Firmes Bueno Esto es lo que Bueno Ustedes lo pueden decorar Ya depende de cada una Ok Bueno En esta le puse Los algodoncitos Que son para desmaquillar Para desmaquillar Y este otro Puse lo que son Los hisopos Cotonete Bueno chicas Espero que les haya gustado Y bueno Nos vemos Hasta la próxima